Sí, la verdad que muy lindo. La verdad que los días nos ha ayudado, más allá que llovió, pero igual pudimos entrenar bien. Y bueno, el lugar se prestó. La verdad que estar acá es impresionante. Muy lindo. Y bueno, después fuimos a Pradera también a trabajar con el cuerpo técnico y muy bien. La verdad que muy bien y esperemos llenar la expectativa que queremos nosotros, poder pelear ahí arriba y después entrar al reducido. Primera pretemporada con el Lobo al mando. ¿Cómo fue? ¿Exigente? Sí, sí. Estuvo exigente como debía ser y bueno, exigiéndonos constantemente para lo que él quiere, para el trabajo, para el jugar. Siempre ser atacar y estar siempre tratando de tener el dominio de la pelota. Y bueno, se basó en eso y bueno, esperemos poder llenar la expectativa y hacer lo que el técnico nos pide. Ayer el perro nos decía que querían ser protagonistas en este torneo. Me parece que es más o menos, vos sos uno de los referentes, más o menos una de las ideas que tiene el equipo. Sí, sí. El principal es jugar en cualquier cancha, ser protagonista y bueno, que es lo que nos va a llevar a poder pelear ahí arriba. Así que tenemos que salir a todos los partidos de encararlo siendo protagonista y en cualquier cancha, no importa el rival. Y bueno, tratar de poder seguir sumando y poder acoplarnos, que es lo que quiere el técnico, que tenemos un equipo acoplado. Y bueno, esperemos poder llenar eso, como te decía recién. Y llenar lo que él nos pide. Se viene ahora el primer amistoso mañana, llegan por la mañana, luego dos amistosos más en el Carlos V. ¿Cómo los ves? ¿Cómo se preparan para eso? Y va a estar duro. Va a estar duro porque nos duele todo. Pero bueno, así que mañana jugamos con los pibes de Vélez. Eso, deben correr un poquito. La verdad que sí. Nosotros estamos saliendo de esto, pero bueno, es parte del trabajo y bueno, lo que queremos es ganar minuto y poder ponerlo mejor. Y nos va a servir mucho a nosotros y tanto a ellos también. Y esperemos poder hacer lo mejor posible para poder el técnico que vea reflejado lo que él nos pide a nosotros. Ahora hay cinco ascensos a la B Nacional. Bueno, vos jugaste gran parte de los partidos en las dos temporadas en la categoría. ¿Ves posible la vuelta o lo ves como andando lejano todavía? No, nosotros vamos a ir paso a paso. Paso a paso, el viejo dicho ese. Así que no vamos a andar, vamos partido a partido, vamos a ir sumando y bueno, y ahí se va a ir viendo. No queremos que, si fuera por mí ya estaría pensando en el coso, pero vamos a ser lógico y vamos a ir partido a partido, que es la primera fecha que nos toca con JJ y después creo que nos toca el Boy. Así que vamos a ir despacio, vamos a ir. Sí, así que vamos a ver, vamos a ver qué nos depara el destino y podemos poder llenar la expectativa y con todo este trabajo que se está haciendo que se ha hecho muy bueno y bueno, esperemos poder ser protagonistas. Hemos realizado un gran trabajo, un gran esfuerzo de la dirigencia para traernos a este lugar, creo que era lo que correspondía, un buen descanso, buena alimentación, buenos entrenamientos. Así que bueno, iniciamos de la mejor manera. Así que bueno, como después de la confirmación del Lobo, creo que ameritaba que tengamos una buena pretemporada. Esto sirve, nos ayuda porque consolida el grupo también. Así que ya pensando en la parte de los amistosos, pero la primera parte de trabajo exigente, todo muy bien. La verdad, entrenamientos bastante exigentes. ¿Cómo fue la primera pretemporada del Lobo al mando del plantel? O sea, esta es tu segunda pretemporada acá en el club. ¿Algo distinto? ¿Algún trabajo nuevo? No, la metodología de trabajo con el Profeseta se dio de manera similar. Hoy en día los trabajos con pelotas se los lleva al máximo nivel para que sean muy intensos. Así que bueno, fue un poquito una función de todo lo que es trabajo con pelota, con el trabajo habitual físico que se realiza en esta etapa. Ambos, Diego Sosa y también cuando hablábamos el otro día con Alejandro González, nos decían que el equipo quiere ser protagonista. Imagino que es algo que se habla entre todos los compañeros. Sí, obviamente que el hecho de esta disposición de AFA, que amplió la capacidad de cupos para ascender, a uno lo alimentan a ilusionarse. Es inevitable. Vamos a apuntar a eso. Me gustaría que nos pongamos metas a más corto plazo, partido tras partido. Pero bueno, es inevitable no mirar más allá y saber que nos dan muchas posibilidades para poder subir de categoría. Somos un equipo nuevo que está en formación, pero bueno, esperemos funcionar para ir en busca de ese objetivo. ¿Cómo ves el grupo? ¿Cómo ves a los más chicos que se van acoplando? Hay un planteo bastante joven. Sí, promedio de edad creo que junto con Diego, algunos malos, estamos desordenando un poquito, pero es un grupo joven. Pero hay grandes personas, buen material de laburo, así que eso es lo más importante. Se están acoplando bien, no mezquinan trabajo. Así que ellos nos van tirando a nosotros para que nos aflojemos. Y esa es la manera, me parece, que es la que da resultados para conseguir cosas. ¿Cuáles crees que son las claves, como bien decías, para lograr el objetivo de esta segunda parte del año, para mantener la categoría que me parece que es lo principal y obviamente después ser protagonista, que es lo que coincide en la mayoría? Sí, porque es una realidad que no les podemos esquivar, porque si bien el semestre pasado el equipo mostró cosas interesantes, no pudimos capitalizar y bueno, inevitablemente fecha tras fecha fuimos cayendo en una posición no deseada. Pero bueno, es reafirmar un poco los conceptos que hemos aplicado en el proceso Lobo, que me parece que nos dieron resultado y bueno, hemos trabajado sobre eso, potenciar las virtudes y minimizar errores para una vez por todas salir de esa situación y sí ya empezar a mirar objetivos importantes.